Aunque este mundo pronto deje de girar Y las estrellas... ¡Suscríbete al canal! 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 Gritos de agonía en el aire Tantos, cegos, gotos, me cansaste Éramos tan perfectos Y ya va nuestro mundo Y sentir todo este dolor Para mí esto no acabó Y sentir aquí dentro Tantos, cegos, gotos, me cansaste 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 Tantos, cegos, gotos Tantos, cegos, gotos Tantos, cegos, gotos, me cansaste Tantos, cegos, gotos 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 Tu amor es único Tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Para mi corazón, tu aire de explicación Tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Para mi corazón, tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Puedo sentirte frente a mí No quieres entender Quizás no puedes creer Que todo este silencio no se sentiste Que te hagas en tu corazón Sobrevive en tu vida de forma Esta pistola en mi memoria Oh! No te soñen por esta cosa No te soñen por esta cosa No te soñen por mi corazón 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 Porque te diga Dios Para mi corazón Hay una explicación Tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Para mi corazón Tu amor es único 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 Puedo sentirte frente a mí Para mi corazón Tu amor es único 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 ¡Otra vez! ¡Aquí está! ¡Ven la Nicole! ¡Shalom! ¡Muchas gracias! Otra show de la realidad de aquí que está en un segundo. Seguramente Mantengan conmigo, amigos ¡Alejé! Se prueba El sonido de tu voz Vas pegando por tanto al tiempo ¡Cada la letra es tiempo! Digo que está bien Dices que está mal Hála de mi camino Buscarás que da Inseguridad Es la verdad Lo que no dice Lo que quiere ver Veran mis acciones Es para la respuesta Y eso te molesta Porque toda la vida Sé que va tu conciencia Toda la vida Viste al perder la inocencia Es para ver No dudes más Esta vez Conmigo no podrás Deja cantar Saliré con lo que piensas En criticar No se alimenta tu ausencia Es para ver No dudes más Sé que sabes Conmigo no podrás 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 ¿Dónde es el día de un buen comienzo? ¿Siempre estoy de regreso? Porque todo lo de ti hace quebrar tu conciencia Todo lo de ti hace quebrar tu conciencia Disparame, no dudes más Esta vez, con mi vuelvo a volar Si me salta mucho, no requiero lo que piensas En mi cama, no se alimenta tu ausencia Disparame, no dudes más Y en mi cama, 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 no dudes más Pero yo no quiero lo que piensas Si todo puede, como con el amor Yo estoy feliz, mi corazón Y en mi cama, no dudes más Y todo vuelve Con verdad Se tiembló El sonido de tu voz Va a bailar cuando al viento Ya la pierna la pierna El sonido de tu voz Va a bailar cuando al viento Ya la pierna la pierna Y todo vuelve Como tú me vas Voy a seguir y seguir llorando Hablarte en mi corazón Y todo vuelve Como tú me vas Ay la pierna la pierna Como siempre lavoro, pero siempre lo disfr ut. Estos soniko menos que algunas actividades a las paredes a las paredes He's not a baby, no, 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 no No, 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 no Esta canción, es una sorpresa, esta canción, que viene ahora es una canción que es mi esposo, muy especial para mí, es una canción que habla de lo que no somos a veces como el otro, porque aseguramos que es mi hermano, que es para nosotros, es una canción que empieza amorosa, que quiere ser cantada bien fuerte, voy a cantar bien fuerte, tu revolución, la que va a quedar bien. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh No debes tener que estar, no para el dolor Si está tu libertad, no para el dolor Evolución, revolución, venimos con el dolor Oh, 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 oh Que paz en este mundo Oh, 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 oh Que paz en este mundo Oh, 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 oh Que paz en este mundo Oh, 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 oh Mi canción es tu evolución No podemos matar, siéntame en el dolor Oh, 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 oh Que paz en este mar, me llevan a otro punto Soy tu, oh, 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 oh Que paz en este mundo Soy tu, oh, 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 oh Que paz en este mundo No debes tener que estar, no para el dolor Que paz en este mundo Evolución, revolución, venimos con el dolor Oh, 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 oh Que paz en este mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que paz en este mundo Subtitulado por Jnkoil ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 最 am skeptical de hacer mal y como se quede en el cuello vas a tirar el cuerpo vas a sentir la bomba hasta que esto viene a perder hasta que esto haga no ver hasta que esto quede en el cuello vas a sentir la bomba Pobas, bombas, bombas Pobas, bombas Mujerce, esto se va a mover, no sé subir bien alto para su sentir bajón, bajón. ¡Gracias! 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 ¡Metro Sérgio! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Con tu ego, ego, ego Estás siendo, siendo, siendo Todo más En mi piel Siempre en tu ego, fuego, fuego En tu ego, ego, ego Se acabó Cada rito me quiera amar 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 Tú no lo ves Con tu ego, ego, ego Estás siendo, siendo, siendo Todo más En mi piel Siendo el fuego, fuego, fuego En tu ego, ego, ego En tu ego, ego, ego Tú no lo ves Con tu ego, ego, ego Estás siendo, siendo, siendo Todo más En mi piel Siendo el fuego, fuego, fuego En tu ego, ego, ego Santo ti Todas personas Todas personas Todas personas En tu ego, scholarly En… … ¡Gracias! 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 Desespadas con tu miedo al amor Aunque plegues con mi orgullo no seas malador No puedes derribarte mi vida para más con el sol Que flor y mar en la luna a los dos, a los dos, a los dos Que flor y mar en la luna a los dos, a los dos, a los dos Que flor y mar en la luna a los dos, a los dos Que flor y mar en la luna a los dos, a los dos Que flor y mar en la luna a los dos, a los dos Que flor y mar en la luna a los dos Que flor y mar en la luna a los dos Que flor y mar en la luna a los dos Que flor y mar en la luna a los dos Que flor y mar en la luna a los dos Que flor y mar en la luna a los dos Que flor y mar en la luna a los dos Que flor y mar en la luna a los dos hoy se llamamos Los Presentes y es un maravilloso así que aprende A mí me dijo que es que no ves que se quiera entender todo lo que esta vez ha sido por mi corazón no cree más atrás que me digo como un huracán me expuse que me accedí que por tu notas todo por sentirme en ley por eso la amor 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 es creciente la fecha es el mañana y verás amor es creciente la fecha es el mañana la vida no va a ser la luz no va a ser verdad que siempre está en tus manos por eso la fecha es más amor es creciente la fecha es el mañana amor es creciente ¿qué es lo que? 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 No es lo que? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Quieron más? ¡Vamos en un libro! ¡Vamos en un libro! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Te voy a poner una prueba ¿Ves? A ver cómo te ama esta canción que ves a mí ¡No! ¡Gracias! 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 Voy a sacar una foto con todos ustedes, mi amor. Ya somos clásicos. Si no vengo de traernos, se quedan viendo, ¿no? Vengo a ver, me lo hice. Y vine a los años de año. Pongan sentidos, ¿no? No sé, no sé. Gracias. ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Feliz Navarro! A su mano está en el chico real Esta canción ahora estaba en el próximo disco que se llama Bravo Fisticando la canción Vale. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bien. Bueno, bueno, bueno. Por eso no. Bueno, 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 bueno. A la pareja de pecar el de la tira. Sí. Que bueno. Sí. ¡No! ¡Ay, Dios mío! 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 Escúchalo. 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 Déjenme presentarles a este equipo que está contentoso con mi palma. Antes quiero agradecer a Yair Dodi. Un fuerte aplauso, por favor. Que me caen siempre con el show. Muchas gracias. Un aplauso a Yair. Ahora sí, amigos. En batería, pido un muy fuerte aplauso para Anan. En el bajo, la chanelísimo, Anan. Yair Dodi. En guitarra, productor musical. De todos los artistas. Él es Peter Axelrod. En coros, en esas voces increíbles que se escuchan. Pido un muy fuerte aplauso para Steffi. También hermosos, pero también los teclados. Nuestra adorada. ¡Alto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Dónde está ese aplauso para Maya? ¿Ese freestyle hace primera vez al KAM en Israel? ¿Dónde está ese aplauso, ese grito para esta mamá? Y nuestra coreógrafa, nuestra coreógrafa, toda la niña hermosa, nuestra Lidia, otra vez, ¿por qué es? Muchas gracias amigos, y ahora sí, me presento a ustedes. ¡Dali! 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 Llegas del Mundo,éndate a nuestro equipo. Un fuerte aplauso. Para Joaquín, el Lucio, por favor! Mi sueño... El Pre broker, el cumpro total. Es Nacho... Es el entró de Puy? Se la besa, muero. Cada día en cuanto, en cuanto al overtime, hay KAM en el reino. ¿Aguien... Ahora de verdad, va a ser No, no Sme, sme 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 Yo quiero agradecerles de corazón que hayan estado en esa parte de la gira que se está terminando Y espero volver cuando son nuevos, pero me oferte mucho por eso Que son los... pero de verdad, muchas gracias a todas y a todas las que están allá Muchas gracias Muchas gracias No, 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 no Se llama Muchas gracias. Muchas gracias. En tus manos pico tensión, es tu alma que te ilumina, pero estoy sola. Las miradas no dicen nada, si te encuentro no sé quién soy, es tu alma que te ilumina, pero estoy sola. En tus manos pico tensión, es tu alma que te ilumina, pero estoy sola. Eso arriba, ¿cómo lo dice? En tus manos pico tensión, es tu alma que te ilumina, pero estoy sola. En tus manos pico tensión, es tu alma que te ilumina, pero estoy sola. Las miradas no dicen nada, si te encuentro no sé quién soy, es tu alma que te ilumina, pero estoy sola. Las miradas no dicen nada, si te encuentro no sé quién soy, es tu alma que te ilumina, pero estoy sola. Las miradas no dicen nada, si te encuentro no sé quién soy, es tu alma que te ilumina. Es tu alma que te ilumina, pero estoy sola. Las miradas no dicen nada, si te encuentro no sé quién soy, pero estoy sola. Las miradas no dicen nada, si te encuentro no sé quién soy, pero estoy sola. Las miradas no dicen nada, si te encuentro no sé cómo te ilumina, pero estoy sola. Las miradas no dicen nada, si te encuentro no sé quién es tu alma que te ilumina, pero estoy sola. ¡Suscríbete! 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 Este mundo pronto deje de girar y las estrellas...